Voy a sacar la libreta Para hacer un reacomor En mi vida personal Mucho ayuda el que no estorba Y sin pelos en la lengua Voy a empezar a borrar El dinero es peligroso Porque hay mucho ventajoso Y lo ven como prioridad Existen muchos amigos Que nomás te deben algo Y ya no te vuelven a hablar Tengo la libreta llena Y terminando la resta ¿Cuántos me irán a quedar? Amigos y familiares Pa' mí todos son iguales Quién se queda y quién se va Se me atoró la carreta Cuando ocupen hubo alguien Que me ayudara en jugar Todo es pura conveniencia Nomás te miran jodido Y se olvidan de la amistad Aprendí a vivir la vida Detectando las mentiras Y oliendo la falsedad Mi padre me dijo un día Que para muchos la envidia Es como un arma letal Tengo la libreta llena Tengo la libreta llena Y terminando la resta ¿Cuántos me irán a quedar? Amigos y familiares Pa' mí todos son iguales Quién se queda y quién se va Es borrón y cuenta nueva Ya tengo libreta nueva Voy a volver a empezar Quién se queda y quién se va Quién se queda y quién Gracias.